Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Les saludo a Caralbert. En esta ocasión les traigo este video sobre un tutorial acerca de cómo solicitar la prórroga de pasaporte actualizado 2020 y pagarla con tarjeta de débito, en este caso del Banco de Venezuela. Comencemos. Lo primero que deben hacer es ingresar en Google Chrome y en la barra de buscar tienen que colocar trámites.saime.gov.be. Una vez ingresado en la página se les abrirá esta pestaña donde le darán clic en iniciar sesión. Aquí en autenticación de usuario tendrán que colocar la dirección de correo electrónico registrado en el SAIME con su contraseña, además del código de validación otorgado por la página. Luego de ingresar esto le dan clic en el botón amarillo ingresar y se les abrirá esta pestaña donde colocarán el mouse arriba de pasaporte en Venezuela y clic en obtención de prórroga de pasaporte electrónico. Luego se les abrirá prórroga de pasaporte electrónico en Venezuela con todos los requisitos obligatorios para optar por la prórroga. Le dan clic en la parte negra de afuera y luego les aparecerá más abajo sus datos donde están dos opciones. Una que es pagar con bolívares, que está la moneda de bolívar y otra pagar con petros. En este caso le dan clic en la moneda de bolívar. Luego en el registro de datos, esto significa que tienen que seleccionar la oficina donde desean que les llegue la prórroga. En este caso yo seleccioné Aragua Maracay. Le dan clic en guardar datos. Luego se les abrirá esta página que es pago en línea. Como podrán ver, pueden pagar desde una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, además de tarjetas de crédito. Aquí tienen que seleccionar Banco de Venezuela en este caso y aquí tienen que ingresar los datos del titular de la cuenta donde van a pagar la prórroga. Ojo, tienen que estar muy pendientes de esto. Luego de los datos ingresados le dan clic en pagar. No olviden colocar su pregunta de seguridad y se les abrirá la página de biopago donde les aparecerá el monto total a pagar. En este caso a mí me salió este monto. De acuerdo al precio del petro tengo entendido que va subiendo el monto. Y le dan clic en pague con Banco de Venezuela, que es mi caso. Luego pueden seleccionar su cuenta si es ahorro corriente o tarjeta de crédito Visa o Mastercard. En este caso yo escogí débito o cuenta de ahorro. Se les abrirá ahora para enviarles un mensaje a su celular donde cuando reciban un código lo ingresen y le den clic en confirmar. Si todo se procesó correctamente les aparecerá pago procesado correctamente y usted será redirigido con éxito a otra página donde les aparecerá esto que es el voucher que usted deberá guardar, que es el comprobante de pago que usted ya pagó su prórroga. Y para verificar que en verdad la operación fue exitosa, usted le da clic, lleva el mouse encima de pasaporte, estado de trámites y luego le da clic en opciones, opción ver y aquí pueden ver el estado del trámite que dice solicitud de prórroga con con la fecha, la hora y listo. Este es todo el procedimiento que deben hacer. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like si les gustó. Espero haberlo sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Hasta la próxima.